Configurar una capturadora es un tema un poco complejo para las personas que apenas están iniciando en este mundo del streaming. Bueno, en el video del día de hoy yo vengo a enseñarles el paso a paso que necesitan para poder realizar una conexión y un ajuste perfecto. Hola videojugadores, bienvenidos a JXR Ultra Store. En el video del día de hoy vengo a enseñarles a configurar este pequeño dispositivo. En mi caso, esta es un Avermedia GL310. Para las personas que aún no han visto el unboxing de este pequeño dispositivo, ahí abajo en la descripción está el link directo para que puedan ir a verlo y saber que incluye este magnífico aparato. A continuación les enseñaré los pasos que requieren para poder realizar una óptima conexión con una Nintendo Switch. Sin más dilación, vamos a comenzar a configurar este lindo aparato. Acompañen. Lo primero que tenemos que hacer para conectarla a Avermedia es utilizar el cable USB que esta incluye dentro de su paquete, el cual lo vamos a conectar en el puerto USB. Lo haremos de esta forma y el siguiente va a ir directamente a la torre, a nuestro PC. Al hacerlo, esta ya comienza a retroiluminarse. Vamos a bajar directamente aquí al computador y les enseño qué programa necesitamos descargar para poder utilizarla. Acompáñenme. El link del programa que vamos a necesitar lo van a encontrar en la parte de la descripción. Ya estando en la página de Avermedia, vamos a darle aquí donde dice Game & Live Streaming. Le vamos a dar en Entrar e iremos a donde dice Soporte. Luego de que estamos aquí en Soporte, estamos en Descargas. Voy a buscar aquí directamente el software que requiero. En mi caso es la GL310. Le daremos en Buscar y como se pueden dar cuenta, me aparece que el último software es del 2019. Le damos aquí a dar en Descargar y automáticamente comenzará a descargar este archivo. Apenas haya descargado, lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Este comenzará a realizar la extracción y comenzaremos con la instalación. Este es el típico software donde le haremos Siguiente, Aceptar, Siguiente, Completo, Siguiente y listo. Esperaremos a que esto comience a instalar completamente. Cuando haya finalizado la instalación nos va a aparecer este programa, el cual vamos a comenzar a ejecutar. Como podemos ver, ya es el software de Avermedia. Lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a esta ruedita de configuración. Le vamos a cambiar el idioma a Español para tener un poco más de entendimiento. Y luego le vamos a dar en Aplicar, le vamos a dar OK y aquí en OK. Nos van a aparecer estos tres. Aquí yo me voy a centrar en la parte de Capturar. Nos vamos a centrar aquí donde dice Wizard. Y aquí nos aparece toda la información de cómo realizar la conexión. Con un PC, con otro computador o con una consola. Como es la Nintendo Switch, le vamos a dar en Game Console. Le daremos en Siguiente. En nuestro caso es conexión por HDMI. Esto del color y el rango yo lo coloco en 0.255. Ahorita se van a dar cuenta el por qué. Luego seguiremos con Video Search. El cual es el que va a mantener el audio de la consola, o sea, de la capturadora. En este caso es por HMI, así que no lo vamos a modificar en lo absoluto. En Video Settings vamos a colocar el formato. En este 4. En este caso lo voy a dejar en este. La resolución queda su pantalla. En el caso de la mía es 1920x1080. Pero si ustedes tienen una inferior en la cual desean realizar el streaming, pueden escoger cualquiera de estas opciones. Video Bitrate yo lo coloco en 60 MB. Porque, como se pueden dar cuenta, aquí en esta imagen, entre menor Bitrate que pongamos, más feo se va a ver. Entonces, en mi caso yo le coloco un Bitrate de 60. Igual esto también hace referencia a la velocidad de su internet. Audio lo dejo en este y el Frame Rate lo dejo en 30 cuadros por segundo. Lo siguiente van a ser las letras, los atajos que vamos a generar con las letras, para comenzar o parar la capturadora. Vamos a pulsar la tecla F7. Aquí lo podemos modificar. Y si vamos a tomar una captura, con F9. Esto yo no lo modifico, así que lo dejo de esta manera. Y le vamos a dar en... Listo. Guardado. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestra consola. Bueno, lo que vamos a hacer ahora a continuación es lo siguiente. Este es el cable HDMI que va a la consola. Esta es la Nintendo Switch. Ahora lo que tenemos que hacer es conectarlo en el puerto HDMI, el que dice IN, de esta forma. Listo. Al hacer esto, la consola ya va a pasar la imagen a nuestra capturadora. Y si contamos con un segundo monitor, en este caso, este cable HDMI que va a este monitor, se va a conectar de la siguiente forma. En OUT. Esto se hace para que la imagen pase por la consola, llegue a la capturadora, y de la capturadora sea transmitida a esta pantalla. Ahora vamos a ver cómo se ve. Bueno, habiendo hecho la conexión, que es muy sencilla, vamos a encender nuestra Nintendo Switch. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya va a lanzar video. Como se pueden dar cuenta, ya se está botando el video directamente a nuestra pantalla. Voy a desmontar el Joy-Con para que se den cuenta de que este ya funciona. Y funciona perfecto. Como se pueden dar cuenta, no tiene ningún tipo de lag, funciona de maravilla. Ahora vamos a hacer las configuraciones en el programa. Vamos. La capturadora tiene la entrada para sacar la información a la pantalla, porque esta tiene un pequeño retraso si la usamos directamente en el computador. O sea, en este caso. Se los voy a enseñar a continuación. Aquí se va a mover de inmediato. Mientras que aquí va a tener un pequeño retraso. Nuevamente. Como se pueden dar cuenta, es un retraso muy evidente que va a afectar bastante la experiencia de juego. Si las personas no tienen la posibilidad de conectar la capturadora a una pantalla extra, a un monitor externo, les va a generar ese problema. Y no se puede arreglar. No es una configuración que tengan que darle a la capturadora o al computador. Es un error que ya viene predeterminado con este dispositivo. Y lastimosamente no se puede reparar. Tienen que obligatoriamente, sí o sí, conectarlo a un monitor externo para poder jugar, como normalmente lo hacen. Y en este monitor de aquí poder ir controlando todo el tema de los directos y que todo se vea de maravilla. Ya tengo montado aquí todo el entorno. Como se pueden dar cuenta, en este captura de pantalla es lo que están viendo en este instante. Captura de entrada de audio. Es el micrófono, el que se ve aquí. Mi pantalla principal es el layout que tengo en la capturadora. Dispositivo de captura de video. La capturadora, en este caso la Nintendo Switch. Y captura de ventana, mi cámara web. Entonces, para poder eliminar ese input lag que les enseñé hace unos momentos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tienen que ir a la parte de la cámara web, que en este caso es captura de pantalla. Daremos en filtro y como se pueden dar cuenta, aquí ya aparece. Le daremos en el más y en este caso le vamos a dar retardo de procesamiento. El nombre que nosotros queramos darle. Y en la parte de aquí nos va a aparecer un contador. Como se pueden dar cuenta, en este instante mi voz está a la par con el video. Pero como la Switch tiene un pequeño input lag, o sea que es más retardado, lo que tenemos que hacer es aumentarlo. En este caso le voy a poner, por ejemplo, mil segundos. Aquí en este instante, como se pueden dar cuenta, mi voz y los movimientos que estoy haciendo son inmediatos. Arriba, abajo, derecha e izquierda. Como se pueden dar cuenta, está sincronizado. Cuando le damos el retardo de milisegundos, por ejemplo, le voy a poner 500. Los movimientos ya, como se pueden dar cuenta, tiene un retraso. Ahora se los voy a enseñar. Arriba, abajo, derecha e izquierda. Esto ya tiene un retraso. Seguramente mi voz también va a estar de ese estilo. Para el audio, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Captura de entrada de audio. Nos iremos a la parte de arriba en donde dice editar. Daremos en propiedades de audio avanzadas. Y aquí, en mi caso, como se llama captura de entrada de audio. En esta parte de aquí, vamos a colocarle el mismo valor que le colocamos a la cámara. En este caso, eran 500. Y le daremos en cerrar. Ahora vamos a poner la pantalla. Y como se pueden dar cuenta, ya solucioné el problema. En este momento que me estoy viendo, a través del OBS, veo que tiene el retardo. Así que, arriba, abajo, derecha e izquierda. Ya debe estar sincronizado. Si no está sincronizado, es porque no. En alguno le coloque más o menos. Vamos a mirarlo como se ve desde el celular. Como se pueden dar cuenta, aquí no tenemos ningún retraso. Pero si pasamos a mirar esta cámara de aquí, tiene un retraso bastante, bastante grande. Vamos a hacer ahora la prueba. Miren, ya tengo aquí el Joy-Con en mi mano. Y ahora, derecha, derecha, izquierda, izquierda. En esta pantalla de aquí, que es la que voy a jugar, no tiene ningún tipo de lag. Va a estar perfecta moviéndose. Y aquí va a tener ese pequeño retraso para que el video y el juego se vean a la par. También el audio. Y todas las personas que vayan a estar en el streaming puedan disfrutarlo de la mejor forma posible. Como se pueden dar cuenta, es un proceso un poco largo. También es un poco enredado. Pero si le dedican tiempo y siguen los pasos al pie de la letra, van a darse en cuenta que pueden solucionar el problema del input lag y hacer una debida conexión con su capturadora para poder disfrutar de los streaming. Este ha sido un excelente video. Me encantó hacerlo para todos ustedes. Y recuerden, muy pronto volverán los streaming para que puedan estar pendientes. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego, videojugadores. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del video. Aquí les van a aparecer dos videos los cuales tal vez sean de su agrado e interés. Y no olviden, suscríbanse en esta parte de aquí para estar al tanto de todo el contenido que estamos subiendo cada día. Hasta luego, videojugadores.